...y la coctelera y no es para nada fácil, me alegro que reconozco un poco la sacrificada labor del canteo. Me alegro, bueno, ¿están con ganas de beber unos tragos? Sí, exactamente sediento. ¿Le fue la manzana? De hecho, tú lo has dicho, tú lo has dicho, escuchame la cosa. Nos vamos de viaje de manera límida al norte, ¿cómo lo veo? Bárbaro. Hay algo que es característico y se nos permiten. Estamos justo en la época del año, desde el primero de julio, en donde se genera eso que está aquí, que es la caña con runa. Y el primero de agosto, ¿qué lo bebes? Según los superquiciosos, tres sorditos. Y según mis amigos, siete. ¡Upa! Bueno, tus amigos, le dan un maquillero. Superquiciosos y borrachos. Bueno, bueno, cada uno le saque sus conclusiones, cada uno le saque sus conclusiones. Esto es muy fácil, si le agrega alcohol de caña, si es un aguardiente de caña, si quieren sobrevivir, sugiero un ron, que es un aguardiente de caña, ¿sí? Si no, tenían cualquier aguardiente de letílico. Lo rebacamos con agua, le agregamos caramelo y la ruda. Ruda macho, sí, que viene mucho mejor. La que tengo en la maceta y en el balcón, contra la envidia, esa misma. Exactamente. Por todo ahí, ruda, ron, caramelo. La tengo aquí, la tengo aquí. De hecho, esta es la ruda macho y esta es la ruda hembra. Pues según se dice que tiene que haber una de cada lado de la puerta. Claro, claro, una pared. Oh, el rey de la corrupción. ¿Vos tenés en tu casa cala? Ayer fui a la casa de los viejos y les mando un beso desde allá. Y cuando entré, hice uno de cada lado y seguí a el árbol. Bueno, pero, ¿se animan con eso o quieren que les haya gustado más? Sí, ¿se animan? Los dos días, por favor. Claro, los dos días. Yo los conozco y sé que todavía queda programa. No, eso, recién el primero de agosto vamos a darle los tres farbitos. Pero lo que voy a hacer ahora es un traete que se llama Chinchivirra Neyot. Esperen, esperen, esperen. ¿Cómo? Chinchivirra Neyot. Neyot. La Chinchivirra es una limonada. Agua, cúcar y limón con mucha olor, está claro. Chinchivirra Neyot significa el quechua enamorado. Así voy a hacer una limonada con enamorados, obviamente, ideal para la jornada del día de hoy. A ver, ¿qué quiere decir? Pero claro, ¿no? ¿Se entendió? Es una limonada. Y el amor lo voy a volcar en uno de los aguardientes para que alimente el alma y el espíritu. Muy bien. ¿Qué voy a hacer aquí? Sí, obviamente, ustedes saben que los domingos a mí me cuesta trabajar, así que voy a elaborar tres traguetes a la vez y sepan que ustedes son los cálidos. Obviamente. Agregamos aquí lados de limón adentro, ¿sí? Ahí estamos. Luego, machacamos, machacamos adentro. Y el traigo, exacto, no le agrego azúcar. ¿Por qué no le agrego azúcar? Esto es bien personal. Porque cuando saco esto de aquí va a quedar azúcar. Cuando lo limpio va a quedar azúcar. Entonces, ¿cómo calculo cuánto azúcar queda en todos lados? ¡Qué prolífico! Más sencillo, más prolijo. Perdón los cantineros que yo soy de aplicar esta técnica. Pero la azúcar está muy clara y yo creo que es una buena manera de usarla de manera fosa. Machacamos, extraemos su jugo y al último le damos un golpecito. Este golpecito que genera aquí lo que busco es aplastar la piel del cítrico. Que va a llenar esto de aroma. ¿No me lo parten por aquí? Sí, 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 sí. Luego agregamos una roca. Vamos por aquí, vamos otra más. Vamos bien, ¿y yo? Yo voy con dos por aquí. ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Ay, Juan! ¡Y un sal de boca! ¡Ay, Juan! ¡Eso es el amor! ¡Bien! Que no falte, vamos a agregarle entonces un par de... Una bacha alfón y la de boca. Pueden usar la que ustedes se ven, ¿sí? ¡Rico! ¡Eso, Juan! Ahora sí, un poco de jarabe de azúcar, que lo tengo en el estante de jarabe de azúcar. ¡Ah! ¡Arriba! ¡Arriba! Y ahora sí, todo listo, ¿no? Lo tengo ahí, al sonista pleno, me gusta esto. Todos a partir, ¿eh? ¡Para el caso! ¡Vaga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver, encerró! ¡Espalda con la espalda! ¡Vamos! ¡Llega tres! ¡Va! ¡Bantito! ¡A ver, la pinta, ahí abajo! ¡Y seis! ¡Bien eléctrico! ¡Arriba y abajo! ¡Bien eléctrico! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Pero que estira, que estira! ¡Que estira! ¡Y hay que hacer una cara a esta música! ¡No! Tengo las manos congeladas, ¿verdad? ¡Qué te cae! ¡La verdad! ¡Me imagino a cara bailando esa música ahí! ¡Arriba y arriba! ¡Arriba y arriba! ¡Muy lo que es! ¡Yo también! ¡De eso así nos conocimos! ¡Ah! ¡Muy lo que es! ¡No, no, con el sonidista! ¡Ah! ¿Qué me hacía con eso? ¡Vamos ahí! ¡Agárra mi uno para aquel lado! ¡Villana! ¡Arriba y arriba! ¡Arriba! ¡Muchas heridas! ¡Le va la juventud! ¡No! ¡No! La limonada para enamorados clásicos, sí, clásicos de aquí del norte. Obviamente, como bien anticipaba mi amigo Tucumano, se importa el limón de aquí en la Argentina para con el mundo. Y obviamente, ¿cómo no vamos a hacer la mejor limonada de Condado? ¡ zupełnie esta etapa! ¡Al suowa! ¡Muchas heridas! ¡Me desinte! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Mi bolita! Gracias.